Aquí estamos en la ruta que va para Silla, por el GR. Mirad que cosa más chula, con el amigo Guille. Le vas muy rápido, que solo voy con una mano. Mirad que cosa más chula, alrededor todo el bosque. Pero ven, cuéntame algo, no te me vayas. Aquí hay charcos. Podemos jugar aquí al fútbol piña. Bueno, ¿qué tal? Bien, ruta muy guapa. Y ahora a disfrutar de la sombra en este día caluroso. Aquí le he traído al sombrío. La verdad que el sitio es espectacular. Es bonito, variado, entretenido. Mirad que cosa más chula hay por aquí. Esta es llanita, que disfruta un montón, todavía no pinos. Veáis los repechitos ricos, ricos, para activar el mecanismo. Eso siempre te cabe. Veáis a disfrutar y el que quiera luego se pega un baño. Eso es. Así que nada, ya sabéis, el que quiera venir al Valle de Tobalina, que nos pegue un toque. Que queremos hacer amigos y montar una peña aquí de... Así que nada, la nueva conexión. Hasta luego.